Nuevo día y nueva presentadora también. Ni siquiera sé quién eres. Yo soy Ana Paula Pozo. Y como siempre, yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Máximo ambientalismo. El presidente Lazo fue a hablar de cuidar la naturaleza con el príncipe William. Y también se dio tiempo de condecorar gente. Bill Clinton recibió un reconocimiento de Lazo. Alerta de fentanilo. La policía decomisó siete ampollas de fentanilo en la bahía. Y la ministra de Educación habló. Mencionó que de los 147 menores asesinados en 2023, por fortuna, ninguno ha sido en una institución educativa. Ah, menos mal. Ah, el medio ambiente. Eso que nos gusta decir que protegemos desde nuestras casas u oficinas con el aire acondicionado en 16 grados y usando Instagram desde un smartphone ensamblado con cobre obtenido de minas sobreexplotadas del Congo. El medio ambiente es un tema de cuidado, pero eso nos da cierta tranquilidad cuando las autoridades hacen algo al respecto, como Guillermo Lazo, que hizo una consulta popular en la que le preguntó a la gente si debíamos proteger o dejar de explotar el Yasuní. Bueno, ganó el sí. Y Guillermo, muy ambientalista, respondió lo siguiente. Es inaplicable la consulta. No es posible aplicar en sí. Entonces, imagínense nuestra sorpresa al abrir Twitter hoy y leer el siguiente tuit desde la cuenta del Prezi diciendo Hay un serio interés del Reino Unido por conocer la experiencia del Ecuador en la protección ambiental. Esta mañana me reuní con el Príncipe de Gales, con quien coincidimos en que es posible lograr la prosperidad de nuestros países cuidando la naturaleza. Qué hijo de po... Yo no puedo creerla. En efecto, es ambientalismo. ¿Cómo te espere? ¿Cómo te espere? Pero eso no fue todo en la visita del Guille. Nuestro presidente también se dio un tiempito en Nueva York para condecorar al expresidente de Estados Unidos e ícono noventero sobre comportamiento reprochable en la oficina Bill Clinton. Debe ser hermoso cumplir tu sueño. Gracias Guillermo por dejar el nombre del Ecuador en alto, sobre todo porque somos un país sin ningún problema de verdad, sin violencia y sobre todo sin corrupción. Felicidades. Es el mejor país del mundo. Y en el mejor país del mundo siguen pasando cosas. Hoy la Policía Nacional encontró fentanilo en la bahía. Siete ampollas de 10 miligramos cada una acompañados de clonazepam y diazepam. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados. Bueno, pero porque nosotros acá somos rigurosos, cabe recalcar que por más escandaloso que parezca, este fentanilo es completamente médico y fue hallado en una bodega médica. Es decir, no son las dosis que generalmente se consumen en las calles de Filadelfia, pero desde luego su presencia en la bahía podría representar cierto peligro para nuestras ya golpeadas ciudades. En todo caso, no viene mal estar atentos. Pero no tan atentos como la ministra María Brown, la titular de educación dio una entrevista en La Posta, hoy, donde se lanzó unos datos reveladores. De enero a junio de 2023 hemos tenido 147 niños de entre 4 y 18 años víctimas de un asesinato o un sicariato. Ninguno ha sido víctima dentro de una institución educativa, cero. A ver, les voy a hacer una confesión. He tratado de desempacar esta declaración, pero necesito ayuda. Ana Paula, por favor, ayúdame. No, por favor, Ari. No te mueras aquí. Mejor hazlo cuando llegues a tu casa. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Suscríbanse, den like y comenten este video así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y vivan la vida límite así como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.